conductores de motocicleta, de las cuales estos lamentables hechos se han podido evitar infraccionando a 3,084 conductores de motocicleta por diferentes faltas y de las cuales nos hemos llevado 2,296 motocicletas a pensión municipal por diferentes faltas. En cuestión de los operativos que se celebran día a día, con quienes conducen una motocicleta infringiendo la ley, se han sancionado a 4,165 conductores de motocicletas por no usar su casco protector y de las cuales 613, solamente de estas se han metido a la pensión por falta de placa. Estos datos lo reflejan en lo que va del año. Bueno, para obtener una licencia ya sea de cualquier tipo, incluyendo la del motociclista, tienen que recibir un curso antes de tenerla en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien va a tenerla por primera vez. Quien ya la tiene, ya la tuvo o está vencida, pues no solamente dentro de un plazo van y simplemente renuevan. Pero como todos, toman un curso obligado para tener su licencia. Bueno, sí, la verdad es que es recurrente, se sanciona, quien lo hace, quien se detecta, haciéndolo se le sanciona, de las cuales, bueno, las 4 mil y tantas infracciones van también aquí sumadas a quien conduce una motocicleta sin placas, quien lo hace en exceso de velocidad, quien lo hace pasándose el semáforo en rojo o cualquier otro señalamiento restrictivo de alto, incluyéndolo quien conduce sin usar su casco protector.